Suena la vuelta, éxito, clásicos Con ti, me lo saco de tu paso de pino Y se nos puede evitar por mí Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Múñica de razón, como de mujer Teniendo tus suspiros y tu rezo Múñica de razón, como de esa que me quedé El sol y su pertenece, el sol y su pertenece Y hoy día a día se descansó Mejor de cristal, me hizo mucho ganar mi corazón Múñica de la vida, la vida, la vida, la vida Múñica de razón, como de la vida, les da ilusión Múñica de razón, como de myślę Múñica de razón, como de esa que me quedé Múñica de razón, como deöyle Todo lo que fue pido, nada nada de eso me sirvía Pero le dijo todo lo que fue pido, nada nada eso me sirvía Es que llegó lo solo te quedé así ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!